Hoy quiero compartir con ustedes el resultado de la visita que hicimos a la construcción del bypass de la estación de bombeo de Britalia. Esta es una obra esencial para la descontaminación del río Bogotá. Es una obra que inicialmente se tenía proyectada para realizar en 11 meses, de marzo del 2018 a febrero del 2019. Hoy la obra se encuentra suspendida. No se ha logrado finalizar y todavía se están planteando prórrogas y adiciones para poder llegar a su buen fin. Estas prórrogas nos están diciendo que se van a extender hasta el año 2022. Se han invertido inicialmente 13 mil millones de pesos. Se ha realizado una adición de 6 mil para un total de 19 mil millones. Y en estos momentos, con base en los análisis y estudios que se están realizando, se está proyectando una adición cercana a los 4 mil 500 millones para poder finalmente terminar con la obra. Esta es una obra, como ya lo habíamos comentado, de muy alto impacto, pero también el extenderla en el tiempo ha generado un perjuicio para la comunidad. Hay bienes que se han visto afectados. La vía pública no se puede utilizar. Se ha convertido esto en un tema de foco de inseguridad y se ha tenido también situaciones de aprovechamiento indebido del espacio público. Desde acá, hacemos un llamado a la ciudadanía para que, por favor, informen a la Contraloría de Bogotá qué obras se encuentran con estos niveles de atraso para nosotros poder realizar algunas intervenciones en el marco de nuestras funciones. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos.